Este 5 de abril se celebra el Día Nacional del Periodista, un profesional cuyo ejercicio se ha transformado con el tiempo. El Día del Periodista es una festividad en la que se celebra a los periodistas y comunicadores profesionales, cuyo trabajo consiste en descubrir e investigar temas de interés público. Pedro Fernández, Nelson Abreu y David Díaz, periodistas destacados de esta ciudad San Francisco de Macorís, señalaron la importancia de este día. El abril es una fecha histórica para nuestra clase. Hay muchos periodistas en el país que ofrendaron su sangre por la libertad y la democracia de este país. Queremos aprovechar para felicitar a todos los periodistas del país, principalmente a los franco-macorizanos. Aquí se hace una labor, un oficio con mucha altura. Es un momento, un aprovechamiento para tratar de delinear una conducta dentro de todos los periodistas. Recordar que hay periodistas que se sacrificaron, que murieron, para que hoy disfrutemos de lo que tenemos hoy. La real libertad de expresión que tenemos, sencillamente así. Está comprometido con la comunicación en el mundo, en nuestro pueblo, en nuestra sociedad. Una comunidad, un pueblo que vive aislado de los principios y las necesidades de los pueblos. El comunicador cada día más se ve obligado a denunciar y anunciar para lograr su objetivo en beneficio de la sociedad. Debemos de valorar, valorar y darle un valor significativo a los medios de comunicación, a los que es el periodista, a los que es el comunicador, que muchas veces lo ignoran y deben tomarlo en cuenta como pilares de la sociedad. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco.